Bien, pues después de haber visto las notaciones de los conjuntos vamos a continuar ahora con conjuntos numéricos e intervalos de la recta real. Conjuntos numéricos como por ejemplo los números naturales que ya han aparecido varias veces se denota por esta n mayúscula y mirad que ahí he puesto que empieza en el 1 y a veces y no os asustéis por eso pues hay matemáticos que también incluyen el cero en el conjunto de los números naturales y por lo tanto os podéis encontrar con libros con apuntes incluso yo mismo que a veces utilizo una u otra de los convenios y pues podéis encontrar con que los números naturales pues empiezan en el 0, 1, 2, 3, etc. En este caso cuando el cero sí que se considera un número natural cuando se quiera trabajar específicamente con los números naturales positivos pues entonces se denotan con el n estrellita que esa estrellita quiere decir que se ha eliminado precisamente el cero y no os preocupéis ya digo porque esto es un hecho muy común que en diferentes áreas de las matemáticas se utilizan diferentes convenios lo único que hay que hacer es saber en cada momento qué convenio es el que se está utilizando. Bien continuamos con conjuntos numéricos los enteros denotados por esta zeta que es cuando también están los negativos los números racionales que es los que Pitágoras consideraba que todo el universo se podía explicar con ellos p partido por q donde p y q son números enteros y q el denominador siempre es distinto de cero pero ya vimos que con ellos solos pues no se podía por ejemplo medir la diagonal del cuadrado del lado unidad y por lo tanto pues hay otros números y todos estos pues ya son los números reales como s raíz de 2, raíz de 3, el pi o el número e todos estos son números reales y que no son racionales y por último también tendríamos los números complejos a los cuales dedicaremos el último de los de los módulos. Bien para pensar en la recta real lo que es conveniente y es lo que yo siempre hago es pensar en una recta continua los rayas que aparecen a izquierda y derecha quiere decir que esa raya es infinita donde ahí está el cero donde están los naturales y también los negativos donde están los enteros y donde están también los racionales como por ejemplo en un medio 25 partido por 7 y también están los números reales no racionales raíz de 2, pi, etcétera y todo esto es un continuo es una recta continua. Si queremos denotar el conjunto de números reales que están entre dos valores por ejemplo este que hemos dibujado aquí entre menos 1 y 3 pues se utiliza la notación esta de intervalos no el intervalo cerrado a b son los números reales tales tal que son mayores iguales que a y menores iguales que b. Bien, en particular el que he dibujado aquí es el intervalo cerrado menos 1,3. ¿Cuántos elementos tienen menos 1,3? Un error común es pensar sólo en los enteros que aparecen ahí dibujados y que por lo tanto sólo está el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3 sólo hay 5 elementos. No, hay infinitos elementos ahí están todos los racionales también que están ahí y todos los irracionales también. Bien, intervalos además del intervalo cerrado pues hay el intervalo abierto cuando ya estas desigualdades las pides estrictas o abierto por un lado o por el otro o están también los intervalos no acotados que en donde sólo se pide la condición de que el número real sea menor o igual que b o por el otro lado mayor o igual que un valor a o también los intervalos no acotados pero abiertos por el otro lado. ¿De acuerdo? Pregunta de notación. ¿Tiene sentido escribir intervalo abierto menos infinito infinito? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esa notación? Quiere decir que ahí no estás poniendo ninguna condición, son los números reales sin ninguna condición más. Por lo tanto, ¿qué conjunto es ese? Es el conjunto de los números reales y por tanto no tiene sentido escribir este intervalo de esa manera sino que directamente hay que escribir el conjunto de los números reales. De la misma manera, ¿tiene sentido escribir el intervalo cerrado a y a como límite inferior y superior? ¿Qué quiere decir eso? Son los números reales que son mayores iguales que a y menores iguales que a también. Por lo tanto, ¿cuál es ese número? En el caso del intervalo cerrado 1,1 pues es simplemente ese 1. Por lo tanto, tampoco hay que escribir intervalo cerrado a y a sino directamente el conjunto formado por el único número, el 1. Y si en lugar de ser un intervalo cerrado a y a lo dejamos abierto por un lado, ¿tiene sentido escribir esto? ¿Qué conjunto sería ahora en este caso el abierto por la izquierda en el 1 y cerrado por la derecha pero también en el 1? Serían los números reales mayores estrictamente que 1 pero menores iguales que 1. No hay ninguno que verifique eso. Por lo tanto, es el conjunto vacío. Si, si, si. No hay ninguno que verifique eso. No hay ninguno que verifique eso. Si, si. Si, si. Gracias.